Friki Team ha pretendido ser un grupo de contacto con la humanidad. Hemos tocado temas como son los extraterrestres, los putos, los hijos de puta, como no, los travestis, los enanos, y por último nos apeteció tocar un tema muy en auge, muy de moda, que es los entes. ¿Qué opinas, Guillote? Bueno, yo pienso que uno cuando está adelantado al tema no es comprendido y a su vez no es trascendido y termina siendo un incomprendido. El tema es que dentro de 10 o 15 años, cuando la sociedad madure, crea y vea lo que es Friki Team, que se enterará que esta sociedad no está suficientemente capacitada para entender lo que es Friki Team. No, piensa que esta sociedad está basada en una programación de descelebrados, de dados por el culo, de incompetentes, de mileuristas, de putos, de familias de entes, con entes pequeños. ¿No tendrán la culpa los enanos? No, los enanos en 1945, según Adrius Hailey... ¿Era enano? Sí, era un enano muy cabrón. Ajá. Él dijo que el mundo era de los enanos. Ajá. Entonces, Eusley, Eusley, me llamaban Eusley... ¿Era judío? Sí, era judío-masónico. Él pertenecía a una rama de los judío-masónicos que se llamaban putos. ¿Putos, aseca? Putos, putos. Sí, sí, suena fuerte, suena fuerte. No, no, pero a ver, es que putos era potencialmente unidos, todos organizados. Exacto, sí. O sea, dame una P, dame una U, dame una T, dame una O. Exacto, pu-to. Exacto. Entonces, nuestro... Hay gente que le choca la palabra puto. ¿Por qué puede ser? No, la palabra puto viene de... ¿Le faltará madurez? No, es que puto es una clave para desprogramación intensiva. O sea, cuando tú pronuncias la palabra puto... ¿Te desprograman? Estás tocando en la piñal, en la glándula piñal estás tocando como una especie de interruptor. ¿Estás cerca de la apófisis? Está cerca de la hipófisis, cerca de la pituitaria, pero estoy hablando de la piñal, no de esas otras dos grandes. ¿Y el pene nada que ver? Está muy cerca del pene. Muy cerca. Sí. Y esta sociedad está acostumbrada a ver, más al orto, al orto, que a la poronga. ¿Que a la poronga? Sí, porque, mira, es una sociedad que está basada en la introducción de la poronga en el orto. O sea, todos estamos dados por el quinto forro del orto. Yo creo que esta sociedad está muy analizada en el tema. Analizada es como decir orto. Sí, orto-rizada. Orto-rizada, muy bien. Puto. Puto, sí. Sí, sí, digámoslo, puto. Puto, sí, puto, puto, sí. ¿Cómo es? Puto. Puto. Puto, puto. Puto. Sí. Y a su vez, la sociedad no llega a llegar al final porque no empieza. No, porque... Si no empieza, no llega al final. No, ¿sabéis qué ocurre? Que cuando fuimos al colegio, fuimos sometidos a una programación. Yo, por ejemplo, fui violado sucesivamente, sucesivamente, por varios putos. Entre ellos varios curas, ¿no? Sí, yo iba a un colegio de curas, me violaron sucesivamente para someterme a una programación. A mí me violó en el kioco de diario. Eso es peor. Yo fui y le dije, dame el mundo deportivo y me violó. Bueno, porque tú también estás sometido, digamos, a una programación, a un control mental. Y sin violar, sin una violación, no puede haber control mental y todo lo que lo sabe. Claro. Entonces, esta sociedad se basa, como digo, en la poronga. Pero la poronga es lo último. O sea, lo que importa es el otro. O sea, que la sociedad está porongolizada. No, está autorizada. Autorizada. Tú muy bien lo has dicho. Y como comentaristas, que son los sociales, en este momento, tengo que añadir algo. O sea, para que una sociedad esté autorizada, tiene que ser puta. O sea, potencialmente unidos, todos organizados. De manera que cuando tú eres violado por una sociedad autorizada, ¿qué ocurre? Pues que estás controlado mentalmente. O sea, que todo es, a su vez, y a su no vez, es que la culpa la tiene Frikitip. Al fin y al cabo, todo es Frikitip. Sí, pero lo bueno del caso es que esto es un llamamiento que quiero hacer aquí ahora, en esta voz en off que estamos haciendo en nuestra sociedad. La primera vez en la historia de Frikitip. Sí, en la primera vez que no chupamos cámaras. No, no, no. Nos chupan la pija. Nos chupa la pija, nos chupa el orto y nos chupan los putos. Vamos, o sea, pero lo que quiero decir, y no quiero que se me vaya el santo al cielo, es que esta sociedad es una consecuencia de una serie de violaciones que sufrimos todos en la infancia y que, mira, es muy interesante, mira, mete el zoom en aquel, en el que te aparece. Más, más para la derecha. Más, mete más. Más para la derecha. Más para la derecha. Ahí. ¿Qué pone? ¿Qué pone? Bar la chavala. Bar la chavala. Eh, nuestra sociedad es así. La chavala. ¿Qué significa la chavala? ¿Qué estamos? Puta. Es un puta, es despectivo, la chavala. ¿Qué mierda es esta? ¿Quién va a entrar en un bar así? Nadie. Nadie. A no ser que seas un enano, un trabecio, un... O un puto, claro. Claro. Ahí está el extraño. Ese tiene cara de puto, mira. Todos. Estamos en el palda. Rodeados de putos, hijos de puta, en demasión. Ahí va otro. No mira mal, no mira mal porque es puto. A ver, es que allá donde veo, donde miro, solo veo putos y más putos. Bueno, hay putas. Hay putas también. Parece que nos ha...